Conoce usted a mujeres que han dedicado su vida a esta importante labor, a la docencia, que han hecho una carrera magisterial. Están reuniendo información para otorgar merecidos reconocimientos en la Secretaría de Educación. Con el propósito de reconocer el trabajo de las mujeres docentes que han aportado con su participación una mejora en la calidad en la educación de Nuevo León, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, lanzó la convocatoria de reconocimiento Mérito Mujer Docente. Convocan al Magisterio del Estado y a la sociedad en general a presentar propuestas de candidatas a recibir este premio, el cual será entregado el 8 de marzo. El anuncio de esta convocatoria, que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Educación establece esta convocatoria para visualizar a todas aquellas docentes que han dejado huella y están dejando huella en el ámbito educativo y que es muy meritorio e importante reconocer y visualizar. Es la primera ocasión que nosotros, en el ámbito educativo, se hace un reconocimiento de esta naturaleza precisamente para enmarcar el Día Internacional de la Mujer. Las aspirantes deberán ser mujeres docentes de nacionalidad mexicana y preferentemente nuevoleonesas, que realicen actos de trascendencia en beneficio de la comunidad educativa y en general. Las modalidades de las participantes, tenemos una gran gama dentro de los niveles y de los subsistemas que forman parte del sistema educativo en el Estado. Los centros de atención múltiple, la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, la educación preescolar, unitarias y bidocentes, educación primaria, secundaria general, secundaria técnica, secundaria nocturna, telesecundarias, educación media superior y superior, escuelas formadoras de docentes públicas. Mujeres activas y jubiladas podrán entregar su documentación del 1 al 21 de febrero en cualquiera de las unidades de la Secretaría de Educación de lunes a viernes. Si desea conocer más sobre este concurso, comuníquese al teléfono 2020 5040 en la Secretaría de Educación. Jari Márquez, Noticieros Televisa.